Muy buenas a todos y bienvenidos a este especial en YouTube en el que entrevistamos al precandidato a las elecciones del Barça, Joan Laporta y Astruc. Me acompañan Adrián Sánchez, Aina Canales, de Más que Pelotas, también Miguel Ángel Ruiz, del 10, del Barça. Y Adrián, pasa ahora a explicaros cuál será el formato de esta entrevista que escucha, tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga. Adrián, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Bienvenidos a todo. Gracias a Joan por prestarse a esto, a todo su equipo también. Y bueno, para rápidamente explicaros a todos los que nos veáis, esto no sé si se trata de una entrevista, de un coloquio, de una charla entre gente blaugrana, entre gente que está preocupada por el club y que quiere saber y conocer un poquito más de los precandidatos. Es un especial porque obviamente es la primera vez que un expresidente se presta a esto. Así que estamos muy contentos de anunciaros que será en tres partes. Lo tendréis en los tres canales. La primera parte, la estáis viendo ya, canal de Víctor Palacios. Segunda parte la podréis ver en el canal de Más que Pelotas y la tercera parte en el 10 del Barça. También que sepáis que mañana entrevista completa en cualquiera de los canales. Así que explicación rápida y breve, Víctor, para empezar con lo que todos queremos, ¿eh? Materia. Presidente Laporta, ¿qué tal? Bienvenido a YouTube. Gracias. Le quería agradecer la entrevista aquí en nuestros canales. Y la primera pregunta, voy a hacer un par seguidas. ¿Cómo quiere convencer a aquellos que dicen que usted, porque le han catalogado así, es nostalgia, que sus mejores años ya los dio y que segundas partes no fueron nunca buenas? Bueno, yo respeto la opinión de todos, pero pienso precisamente que tenemos ejemplos de segundas partes muy buenas. Me acuerdo de París, con los goles de Belet y Geto. Me acuerdo... En fin, si hago un repaso, yo le diría que si no tuviéramos segundas partes, tendríamos menos Champions. En cualquier caso, yo creo que tengo la experiencia, la preparación y la determinación necesarias para hacer los cambios que el club necesita. Y creo que precisamente la preparación y la experiencia me ayudarán mucho. Porque, bueno, lo hice ya en el 2003 y estamos en el 2020 y elecciones en el 2021 y estamos en una situación muy similar. Por lo tanto, entiendo que puedo aportar mucho todavía. Todavía me siento con fuerza, me siento con un equipo muy potente para, en fin, volver a hacer que el Barça sea una referencia a nivel mundial en el terreno deportivo, económico y social. ¿Ha habido jugadores del primer equipo que le han animado a presentarse y le han dicho, pero sí, ¿por qué no? Bueno, lo he decidido yo. En cualquier caso, ha sido una decisión mía porque, insisto, me siento fuerte, me siento con ganas, me siento con muchas ganas de volver la alegría al barcelonismo. Me siento también interpelado. Os tengo que decir que me pasó en el 2003 y parece ser que el club que llevo en el corazón, cada vez que hay una situación límite de máxima dificultad, pues me interpela o me convoca a dar todo lo que pueda por el club. Y sé cómo hacerlo, tengo ganas de hacerlo y, sobre todo, sé la actitud que tenemos que tener para afrontar esta situación que vivimos y que, por supuesto, es reversible. Y así, si tengo la confianza de los socios, pues lo vamos a demostrar. Enric Masip dijo ayer que tiene toda la pinta de que no será una campaña limpia. ¿Usted cree que será sucia contra usted? Bueno, al menos por mi parte será de un respeto absoluto a los oponentes y voy a hacerlo como siempre lo he hecho, ¿no? Con respeto hacia mis rivales y convencido de nuestras posibilidades, concentrado en nuestro programa para poder explicar al máximo de socios y socias del Barça y aficionados y aficionadas y buscando siempre, pues bueno, una empatía y lo que hay que hacer en este proceso, ¿no? Entiendo que es muy importante el aspecto económico y ahí, pues, vamos a presentar unas medidas de choque para revertir la situación y también muy importante que, bueno, que haya una propuesta que dé tranquilidad a los socios en el sentido de que vamos a protegerlos para que el Barça no se convierta en una sociedad anónima y además, pues, vamos a, en fin, a dar la esperanza justificada con credibilidad de lo que va a volver a ser el Barça. Dos preguntas rápido más y paso con los siguientes. Todo el mundo, evidentemente todos los culés celebramos el triplete de 2015, nuestro segundo triplete de la historia y yo el primero, ¿eh? Y me van a matar seguramente por hacer esta pregunta, pero sí que es verdad que muchas veces escucho a culés, por parte de culés, diciendo ahí empezó todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo, mi pregunta era, institucionalmente, institucionalmente, ¿usted cree que ese triplete hizo daño provocando la posterior victoria de Bartomeu? ¿El triplete? ¿Se refiere? Institucionalmente. Bueno, yo creo que ya la institución ya se estaba resintiendo de una gestión que no era la que convenía al club, así, por ese motivo me presenté para confrontar modelos, a pesar de que sabía que con un triplete era muy difícil el poder conseguir nuestros objetivos, ¿no? Pero ahí, por mi parte, lo que empezó fue las elecciones que vamos a celebrar ahora. Ya dije que no tenía confianza en la Junta saliente ahora y, en este sentido, pues sin ánimo de mirar atrás, porque creo que tenemos que estar muy concentrados en lo que nos viene ahora, que serán momentos difíciles, pero que, insisto, que con optimismo, con una actitud positiva, huyendo de catastrofismos, humildad, generosidad y valentía, que creo que se tiene que tener coraje en estos momentos, y lo tenemos, vamos a revertir esta situación. Creo que se ha demostrado, se ha producido lo que ya anunciamos en su día, más allá del triplete, que todos estábamos encantados como culés de tener cuantos más tripletes posibles, pero entiendo la pregunta y tiene mucho sentido. El tema institucional, el tema de la gestión, íbamos perdiendo peso específico en Europa, teníamos una serie de síntomas que ya anunciaban que no iba bien en el terreno económico y en el terreno deportivo yo creo que no se habían hecho las renovaciones necesarias para que estos años, digamos que son de esplendor barcelonista, duraran mucho más y que se obtuvieran muchos más títulos. Dice que usted representa el modelo del juego de la posición, uno a dos toques, lo he escuchado esta mañana, pero también que Koeman tendría con usted un margen y yo quería preguntarle, ¿qué margen es ese? Porque Koeman ahora mismo no está representando justamente lo que usted está contando. Entonces, debe ser difícil también entrar a un club sabiendo que no está el entrenador que usted ha elegido, ¿no? Tiene el margen, es cierto que he dicho que tiene un margen Koeman porque es un grande del Barça y además pues tampoco hace tanto tiempo que ha entrado y entiendo que merece un respeto. Lo que sí que es evidente es que el margen lo fijan los resultados y el juego y en función de cómo vaya esto pues se tomarán las decisiones, es evidente. O sea que es un margen que está limitado por esos dos, digamos, conceptos, resultado y juego. Adrián, tú mismo. Más, sí, iba yo, hola, expresidente, expresidente, precandidato. Me gustaría preguntar sobre todo porque hemos llegado a esta situación prácticamente por la mala gestión que evidentemente hemos visto que se ha hecho y también por una serie de malas praxis que han saltado a la luz. derivó en una moción de censura que a posteriori, a la mitad o así, fue apoyada por usted. No sé cómo vivió todo el fervor este, ¿no? La cocción de la moción de censura, si lo vivió de cerca, lo vivió de lejos y cómo llegó a decir, oye, vamos a firmar porque esto tengo que hacer público, ¿no? Mi apoyo para que se una la gente también. Bueno, yo ya lo dije en su momento que no tenía confianza en la junta saliente y, claro, después de los resultados deportivos de unos cuantos años sin tener éxito que diera continuidad a esta historia de éxito que desde principios de siglo, digamos, tenía el Barça con la Champions y después, pues, la gestión económica, que para mí se habían tomado una serie de decisiones que ya tuvieron que... se tuvo que vender a Neymar por razones económicas y luego, pues, lo que produjo unas inversiones con el dinero que se había obtenido por Neymar, yo creo que, en fin, que podían haber estado más prudentes. A partir de ahí, creo que se fue desencadenando, pues, una serie de... de deterioro institucional de la entidad y que pensé que estaba más que justificada la moción de censura que impulsaron los socios y socias del club y que produjo... o lo que provocó fue la salida de la junta anterior, ¿no? De la junta... bueno, la junta saliente. Porque el motivo del mérito para mí del voto de censura es que consiguió que, a pesar de que no se votara la censura, la junta saliente dijera, bueno, ya no puedo aguantar más esta situación porque es que lo grave es que pensaban aguantar. Entonces, creo que este ha sido el mérito del voto de censura, que al menos se puedan provocar elecciones, que haya un cambio en la presidencia, un cambio de modelo y, bueno, yo suelo decir que estaba ya preparado para presentar una propuesta y ojalá sean los socios los que me den la confianza y pueda presidir el club de nuevo. Vamos a unas elecciones que yo creo que son de las más importantes que hemos vivido en los últimos años por la situación que estamos viviendo. ¿Le recuerda un poco a las que ya ganó en 2003? No sé, la situación, quizá, ¿no? El deterioro. Sí, porque la situación es muy parecida. Las magnitudes se han multiplicado por ocho, pero tenemos un déficit, tenemos una deuda importante y los ingresos han disminuido. Y además, lo que sí que veo es que hay una crisis también institucional y, por lo tanto, lo que se requiere es un cambio. Y yo en el 2003 representé un cambio auténtico. Y aquí me siento en la misma posición, si me lo permite, ¿no? Porque se han de hacer muchos cambios. La entidad necesita un liderazgo fuerte para afrontar esta situación y para realizar los cambios que el club necesita. Y en este sentido es muy parecido. Es muy parecido a lo que nos encontramos en el 2003 en cuanto a lo que es los números de la entidad, pero ya te digo, actualizados. Y, por otro lado, también en cuanto a la actitud que ha de representar mi propuesta o el posicionamiento de mi propuesta, que es una propuesta, evidentemente, de cambio respecto al modelo que ha venido gobernando el club estos últimos años. No todo ha sido malo tampoco, ¿no? Hemos visto también el femenino en un crecimiento un poco, bueno, bastante bueno. El femenino ha dejado, si se puede decir que ha dejado algún legado bueno, yo creo, la Junta Saliente, y lo digo yo, es esto, ¿no? También el femenino, por eso, Aina, que, bueno, que se dedica prácticamente casi siempre a esto. Aina, que tú tenías alguna pregunta sobre el tema este. Sí, antes que nada, hola y buenas tardes, señor Laporta. Y mi primera pregunta sería, ¿cuál es el plan, más allá de los nombres, que tiene para seguir creciendo el equipo femenino? Bueno, ya que en estos años se ha podido aspirar y acercar a la Champions, pero ahora para poder ganarla. Bien, yo coincido con lo que ha dicho Adrián, si me lo permite, porque sí que hay cosas que han salido bien, y una de ellas es el fútbol femenino. Yo creo que, pensad que yo en su día incorporé el fútbol femenino al club. Y allí, pues, fueron los inicios, y en ese momento, pues, tuvimos la ambición de fichar a la mejor jugadora que había en ese momento, y lo que sí que está claro es que lo que tenemos que potenciar es también el fútbol base femenino. Estamos diciendo que vamos a aplicar una nueva metodología a la Masía, y que esta tiene que crear un centro de excelencia deportiva, que ha de ser la Masía, para que, de alguna manera, sea una garantía de la viabilidad deportiva, identidad de juego, digamos, y de una viabilidad de su club económicamente. Y ahí cuento con lo que es el fútbol femenino, y cuento con lo que, en la Masía hoy por hoy, pues, hay, bueno, pues, muchos jugadores, y tenemos que potenciar que haya muchas jugadoras, para tener una... Para nosotros nos gustaría mucho que el fútbol femenino tuviera una identidad de juego como, creo que ha sido también, Miguel Ángel, quizás, que ha dicho... No, perdona, Miguel Ángel todavía no. Que habéis hablado del sistema de juego, ese sistema que... Víctor ha sido. Ese sistema genuino de jugar al fútbol que tiene el Barça. Y que a mí me gusta contarlo, porque como lo he oído decir a Kripp, a Guardiola, a Reijard, a Chiqui, y me ha quedado, me ha quedado. A veces nos pensamos que sabemos de fútbol, a mí me ha encantado el fútbol, lo he jugado, pienso que sé, pero tuve la suerte de verlo con personas que sabían mucho más que yo. Profesionales, como Johan Kripp, como Frank Reichardt, Pep Guardiola, Chiqui Beiristán, y bien, ese genuino estilo de jugar al fútbol, que es controlar el juego, tener el control del balón, jugar a uno o dos toques, jugar al ataque, intentando dar espectáculo. Cuando perdemos la pelota, intentar recuperarla inmediatamente al contrario, para volver a controlar el balón. Yo creo que esto también aplica para el fútbol femenino. Necesitamos un estilo genuino de jugar al fútbol en nuestros equipos, en nuestras jugadoras, en nuestros equipos femeninos. Y ahí es lo que vamos a apretar, en buscar la excelencia de un centro de excelencia deportiva, que será la Masía, y allí promocionar, promover que haya más jugadoras de las que tenemos. Lo digo y no, perdonad, porque aquí hay una cosa. Vamos a entrar en el club y vamos a ver exactamente cómo está la situación económica. La situación económica que nadie sufra, que se puede revertir. Es una cuestión de tiempo. Intentaremos hacerlo con el menor periodo de tiempo posible. Una vez revertida la situación económica, podemos empezar a pensar en nuevas inversiones en el terreno deportivo y también en el femenino. Es verdad que se nos resiste a la Champions y que el Barça tiene que aspirar a ganar Champions. Esta historia de éxito que os decía del Barça con la Champions aplica también no solo para el primer equipo masculino, sino también para el femenino. Buenas noches. Soy Miguel Ángel. Quería preguntarte, porque tú nos estás hablando en esta campaña de la unión del barcelonismo. Yo quería saber si esa unión del barcelonismo también incluye una posible unión con Víctor Fom, que al fin y al cabo es barcelonista y a pesar de que él esté diciendo que tu sistema es presidencialista, que es más de lo mismo. Miguel Ángel, mi propuesta, mi modelo, en estos momentos, como ya tengo la experiencia de haber revertido una situación similar, insisto en que necesita el club ahora un liderazgo fuerte. Si esto se entiende como presidencialista, lo puedo llegar a aceptar, pero es un liderazgo fuerte acompañado en cada uno de los ámbitos del club y que los directivos y el presidente al frente nos arremanguemos, cojamos la maleta y empecemos a explicar de nuevo el Barça para conseguir la confianza de los patrocinadores, de los socios, socias, aficionados, aficionadas y que se vuelva de alguna manera a estos patrocinadores, a estos inversores a enamorar del Barça. Y esto yo creo que no se hace con un modelo que haya salido de un laboratorio y tenga un Excel y diga tenemos que ir por aquí y por allá. Hay que tener un buen equipo económico, lo tenemos, hay que tener un buen equipo ejecutivo que ejecutará nuestras decisiones, pero el presidente y la Junta Directiva ahora ha de dar la cara, se ha de mojar, ha de trabajar, ha de intervenir, ha de dedicar los mejores años de nuestra, en este caso, madurez, digamos, al Barça para revertir esta situación lo antes posible. Es un modelo que es bastante antagónico con los modelos que he visto que se están planteando, siempre buscando el unitarismo, si me lo permitéis. O sea, la unidad del barcelonismo, una vez gane el presidente que sea en estas próximas elecciones, el presidente tendrá la obligación y si soy yo pues lo tengo previsto, el de buscar la unidad del barcelonismo para que todos rememos en la misma dirección, por esto yo no lo voy a poder hacer solo, evidentemente, tengo un equipo en el que tengo una absoluta confianza que me da fuerza y que me da pues la posibilidad de hablar con convicción de lo que estoy diciendo y además tenemos la experiencia pero tendremos que remar todos en la misma dirección y yo soy el primero que gane quien gane ayudaría al nuevo presidente del Barça. Ahora, hacer pactos previos antes de las elecciones con otros candidatos, yo en este momento en este estado he llegado a este punto que hay nueve precandidatos yo no lo contemplo en estos momentos porque ya hay mucho recorrido y además quizás te diría que es hasta pues antidemocrático, parecería como un poco un pastelero y bueno, respetando eso a todos los precandidatos, todos merecen mi respeto, yo también entiendo pues que les mueve la ilusión pero a mí me mueven las ganas que es distinto de devolver al barcelonismo la autoestima y la alegría al barcelonismo y me mueve también el reto el reto porque me mueve porque me motiva porque ya lo he hecho en el pasado y estoy convencido que puedo volver a hacerlo y es más que puedo volver a hacerlo y mejor y mejor y ahí pues yo dedicaré todos los conocimientos, toda la experiencia y toda la determinación para conseguirlo. Jan, yo el otro día con mi hija pequeña fui al cine y fui a ver una película que se titula Al loro con Xavi. Es una película que su protagonista es un chico que lleva varios años flirteando con una chica pero que un mes antes de la boda aparece la chica de la que realmente está enamorado y es que a veces la realidad supera la ficción y yo aunque nos hagas spoiler quiero saber si esta película está basada en hechos reales. Bueno, a mí las historias de amor, de enamoramiento me gustan mucho porque es lo más bonito en la vida el estar enamorado y yo creo que quien no ha estado enamorado en la vida no sabe lo que es la vida pero en cualquier caso esta no sé quién es la chica o el chico ¿me lo puedes aclarar? El chico es Xavi Es que no sé qué papel tengo que hacer aquí. Tú eres en este caso la chica de la que está enamorado ¿Perdona? Tú eres la chica de la que está enamorado por la que abandona después de varios años con el que está flirteando y no quiere casarse porque has aparecido tú Bueno, como chico Bueno, sí, sí, era a ver, es un sitio para situarme Si quieres te lo traduzco Jan, o sea, Xavi Hernández ha estado flirteando durante años con Víctor Fon pero ahora ha aparecido a un mes de la boda ha aparecido Jan Laporta y ha decidido no casarse ¿me explico? Es decir Bueno, es que Xavi en este caso está casado con el Barça y sabemos que lo que quiere él es entrenar al Barça y algún día entrenar al Barça porque además tiene los conocimientos tiene las ganas conoce el club mucho Yo creo que dependerá mucho de las circunstancias darle a él la alternativa en un momento determinado pero yo entiendo yo ya me costaba entender que se me hubiera ido con otra esto sí que me costaba un poco pero entender que no lo entendía pero el caso porque sé que él está enamorado del Barça y además conociendo el percal de que los que han sido referencia en el Barça y al nivel de Xavi que es el más alto o sea están en la línea esa del máximo nivel ellos saben que son activos del Barça y ellos han de estar un poco a la expectativa de qué es lo que resulta y a partir de ahí pues como es normal son en este caso profesionales que están a disposición de la entidad porque aman al Barça y además conmigo saben que en fin que hay una relación de esta como dices de amor de respeto de cariño y de reconocimiento entonces yo creo que ahora se ha quedado claro el tema que creo que era importante para Xavi y después pues también era importante para la masa barcelonista para que en fin este tema quedara quedara claro bueno Florentino ayer se quejó del Bar de las retransmisiones deportivas y por la noche justo en ese día hubo una mano no pitaba a Sergio Ramos que no sé si a usted le parece mano le parece mano le parece penalti me parece mano como un castillo además que ahora bueno o es igual o brazo que es lo mismo es penalti como un castillo yo creo que lo vimos todos y además que estamos vamos hartos de ver este tipo de penaltis como nos los pitan a otros equipos y entonces yo la verdad es que flipé flipé por la televisión porque pensaba hasta el propio Ramos no sé quién lo dijo en la televisión que estaba convencido que pitaban penalti a mí el VAR no me gusta el VAR con V ya os he dicho que no me gusta porque le saca autenticidad al juego esto de celebrar de manera interrumpida los goles no me gusta no me acostumbro esto de quedar retenido unos segundos o casi un minuto a ver qué decidan creo que saca autenticidad y espontaneidad al fútbol y después ya cuando empiezan a tirar las líneas estas de colorines y que si la verde que si la roja que no sé qué me lo tendrán que explicar mucho tengo un exárbitro bueno una persona que conoce el mundo arbitral en la candidatura y además pues un profesional que asesora también en estos temas y hablaré con los del VAR y hablaré con el presidente y me cuenten las líneas porque es que me da la impresión que ya sería mejor que las trazaran blancas y ya sabemos a favor de quién van lo decía porque el Real Madrid se queja se quejó por la mañana por eso digo pero si no se pueden quejar de nada si les dieron la liga pasada a no sé cuántas jugadas a favor que la liga del confinamiento fue la verdad que en el tema VAR fue un escándalo porque además siempre daba la casualidad de que por un milímetro tenían la razón y después hombre ayer fue un ejemplo más ayer fue un ejemplo más que creo que son conscientes del VAR de todo el mundo de que fue un escándalo por lo tanto no entiendo de que se pueden quejar aquí yo creo que que se tendrá que mejorar muy mucho todo esto porque es una evidencia que los favorecen yo ya pensaba mira si con un árbitro ya iba como iba y teníamos que ir dar allá medir explicaciones dar la cara y tal ahora que hay tantos ya solo ya no puedes con uno ya son muchos más Aina bueno regresando un poco al tema del femenino el 6 de enero el Barça femenino jugará en el Camp Nou después de 50 años y después de las hazañas que han tenido y las formas de hacerlas en los últimos años como la final de Champions una liga imbatidas y dominar el fútbol español ¿hay posibilidades de que esto se vuelva habitual? es decir que el femenino también identifique el Camp Nou como su casa A ver sí pero también tenemos que potenciar el Johan Cruyff y por el nivel de asistencia Aina yo creo que que va muy bien identificar el femenino con Johan Cruyff el estadio es precioso ahí con el Barça B y el femenino yo creo que podemos conseguir mira ahora estaba hablando estos días con unas peñas que el esfuerzo que hacen es encomiable para poner gente en el Johan Cruyff hemos articulado según que mecanismos para que lo que necesitamos es que las jugadoras se sientan arropadas por el público yo creo que esto es fundamental si los jugadores del primer equipo dicen que sin público jugar en el Nou Camp es muy raro y es muy difícil hombre si podemos ya cuando se abra ya un poco más la veda de asistencia a los estadios podemos llenar un mini con el femenino estaría muy bien estaría muy bien y ahí tenemos que trabajar en ello y hay fórmulas estamos mirando bueno llegar a convenios con medios de transporte que puedan llevar a gente que están de verdad están deseando ver jugar al femenino y prefiero un Johan Cruyff lleno a rebosar viendo al femenino que no un Nou Camp con menos gente entonces además que todo va por pasos y estamos progresando muy bien lo hemos comentado se nos resiste la Champions pero estamos dominando el fútbol español y también pues en Champions somos estamos ahí pero hay que mejorarlo y yo creo que mejorando también la asistencia de la afición al estadio yo creo que a nuestros jugadores les darán más seguridad más confianza y creo que podremos conseguir más éxitos todavía Presidente voy con el tema Messi quiero preguntarte por Messi porque yo sé que bueno lo sabemos todos que Griezmann no come la misma mesa que Messi Cristiano Ronaldo tampoco come la misma mesa que Messi pero Jean Laporta sí que come la misma mesa que Messi y eso a mí me consta y lo sé de primera mano entonces aquí tenemos una gran oportunidad es la la gran ventaja que tiene Jean Laporta sobre el resto de de precandidatos y yo como director de un programa que se llama el 10 del Barça en honor a en honor a Messi te pediría que en esa comida lo convenzas de que se quede porque en pocos días Leo Messi puede negociar con otro club ¿me vas a dar esa alegría Jean? Miguel Ángel voy a hacer todo lo posible y es cierto es cierto que aquí tengo una ventaja comparativa con Leo nos respetamos y nos tenemos una gran estima es mutua hace muchos años ya que nos conocemos es un hombre agradecido es un hombre que ha madurado es un hombre que quiere al Barça yo diría por encima de todo porque lo ha vivido lo ha vivido muy intensamente desde muy jovencito y bueno yo he tenido con él una historia muy bonita y es una historia sobre todo que he vivido en directo la historia de amor ya que hablábamos de amor entre el Barça y Leo que es una historia muy bonita que yo creo que el próximo presidente del Barça y ojalá lo sea yo insisto tenemos que conseguir que esta historia continúe a mí el que haya marcado los mismos goles que Pelé y que haya esto lo hayan hecho dos jugadores que han estado hasta ahora siempre en el en el mismo equipo Pelé en el Santos estuvo hasta el final de su carrera deportiva Leo tenemos que conseguir que haga esto y dejadme que os diga digamos las claves Leo no se mueve solo por el dinero no es lo más importante os puedo asegurar afortunadamente durante todos estos años bueno pues se le ha valorado como futbolista y yo en su momento como presidente lo hice tuve muchas ofertas porque era el mejor jugador del mundo y resistimos y yo creo que es un estoy muy orgulloso de haber resistido porque gracias a resistir estos años nos ha seguido dando éxitos ¿qué le pasa a Leo? Leo está y lo entuyo porque lo conozco él está digamos enojado porque lleva años que no hemos ganado Champions y ha visto levantar la Champions a otros equipos que él piensa que bueno que teníamos que haber sido un poco más competitivos para poder para poder ganarlas y piensa que se han perdido unos años en este sentido y él ya en su carrera deportiva le queda un recorrido importante y más si es con un equipo muy competitivo y sobre todo lo que quiere es eso seguir ganando Champions seguir teniendo éxitos colectivos para que también obviamente vengan los reconocimientos individuales yo creo que es el mejor jugador de la historia del fútbol y merece que esto también se traduzca en títulos y en reconocimientos de una manera incontestable por si no hasta sería injusto para lo que es la historia del fútbol entonces eso es importante Leo yo creo que se quiere quedar aquí en su ánimo estaría tener una oferta que la vea competitiva a nivel deportivo y yo creo que lo podemos convencer porque no se mueve por el dinero quiere al Barça lo único que quiere es competir al máximo nivel para tener las máximas garantías de volver a ganar Champions sobre todo aquí lo que hay que hacer es armarle un equipo como se hizo en su momento para que él vea que bueno que la Messi dependencia que evidentemente siempre se tiene una cierta dependencia del mejor jugador del equipo del mejor jugador del mundo esté más repartida esté más repartida y él pueda encontrarse pues bueno de una manera más cómoda no sé si es que evolucione el equipo actual con algunos retoques evidentemente o ya entrar en una dinámica de un proyecto nuevo pero ¿dónde está el tema? él lo quiere como es normal ya no tiene el tiempo de uno o dos años para armar un equipo y ahí estará el punto y también os digo que tengo una ventaja comparativa y es la credibilidad Leo ha dicho una cosa que a mí siempre me ha llenado de orgullo y permitidme que esto es un tema personal tú todo lo que me has dicho lo has cumplido por lo tanto tengo credibilidad con Leo y lo que ha pasado es que estos últimos años le han engañado mucho y le han hecho responsable de muchas decisiones que él dice hombre si yo llego a ser el que decide todo esto hoy tendríamos algún jugador que yo había dicho que me gustaría volver a jugar con él ¿entiendes? en estos años ahora ya es otra dinámica ahora él tiene que ver que realmente el proyecto deportivo vuelve a ser muy potente y ahí yo estoy convencido que se le puede convencer dos preguntas rápidas sobre la lona esta que hemos visto en el Bernabéu al lado del Bernabéu toda la gente ha hablado de esto incluso en muchos eventos de precampañas de precandidaturas que hemos estado estos días los precandidatos hablan de la lona ¿no? ¿era este el motivo? o sea todo el mundo habla de la porta ahora todo el mundo habla de la lona en Madrid a ver sí yo estuve allí y la verdad es que en fin que fue la yo no calificarlo porque fue muy bueno fue increíble ahí a ver la lona es más que una lona es marcar el perfil de una candidatura es decir sí tenemos que revertir la situación económica tenemos el equipo que lo vamos a hacer bien sabemos cómo hacerlo pero es que además lo que sí que tenemos es la valentía el coraje tenemos la decisión de lanzar un mensaje ese mensaje claro iba dirigido sobre todo a los socios y socias y aficionados y aficionadas del Barça que vuelvan a sentir autoestima y también a quien se sintiera interpelado ¿por qué no? por eso de que ganas de volver a veros yo creo que es muy claro a los aficionados y aficionadas del Barça a los socios y socias del Barça y también a los rivales para que vean que oye que aquí lo que vamos es a a volver a competir que queremos volver a ganarles y que además pues para mí es más que una lona o sea más que una pancarta yo creo que al barcelonismo le llenó de autoestima he tenido o he tenido muy buenas reacciones bueno y los que se pueden haber sentido interpelados de una manera irónica o sutil o bueno con un punto de un punto de de hiriente bueno es la rivalidad es el fútbol ¿entiendes? y ahí vamos a tener nosotros nuestra máxima rivalidad y vamos a defender los intereses del Barça y vamos a a dar la cara y vamos a a volver a recuperar la autoestima y yo quiero que vengan muchas noches como la del 2 a 6 en el Bernabéu y la pancarta está ahí para que nadie se olvide de eso ¿Prorentino? ¿fue uno de los que le dijo que estaba bien o no? bueno yo creo que se lo han tomado con con deportividad ¿eh? y con sentido del humor incluso algunos pero bueno ahí está ¿no? o sea yo creo que que en fin a nosotros lo que nos interesa sobre todo es cómo les ha sentado a los culés y a los culés nos ha sentado pero que muy bien estupendo estoy de acuerdo Víctor sí no yo yo iba a preguntar iba a girar una pregunta que siempre se le hace a Joan Laporta ¿no? y es que siempre le preguntan si va a convencer a Messi y yo sin ser nada pesimista porque yo no quiero ser pesimista pero obviamente habrá mucho culé que está preocupado ¿no? y que si piensa votar a Joan Laporta querrá una respuesta ¿tiene un plan por si se va? sí claro ¿cuál es? el Barça continúa el Barça continúa y tendremos pues que que seguir insistiendo en ese modelo que os decía de ese sistema genuino de jugar al fútbol potenciarlo al máximo en el Barça no hay años de transición ni 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 temporadas de ni medias temporadas de transición por lo tanto la ambición está a tope y lo que permíteme que todavía esté mentalizado y concentrado en seguir viendo a Messi con la camiseta del Barça eso evidentemente dentro de las posibilidades actuales del club en el terreno económico pero Leo nos esperará para que podamos hacerle la la propuesta estoy convencido y luego oye el Barça es una institución de ya 120 años de historia y en este sentido en fin estamos ya acostumbrados y curados de de situaciones como esta que se han producido en el transcurso de nuestra historia y el Barça la vida continúa la vida sigue y con ilusiones y fuerzas renovadas Barça la camiseta del Barça pesa mucho todavía y me veo capaz de que en el caso de que esto no saliera y estaría personalmente pues bueno triste porque creo que tenemos que hacer los esfuerzos para continuar con esa bonita historia del Barça que os contaba bien también también estamos preparados para empezar de de nuevo y empezar de cero y así lo hice en el 2003 y lo volvería a hacer ahora dale Miguel Ángel yo es que mira hoy da la casualidad que es el cumpleaños de mi mujer y tengo el día romántico entonces te quiero preguntar te quiero preguntar porque mira Neymar quiere a Messi Messi quiere a Neymar Jan Laporta quiere a Neymar también de vuelta en el Barça yo yo hay una cosa Miguel Ángel que eso sí que pido que lo entendáis estoy encantado de responder todas las preguntas hasta incluso preguntas que hagan referencia a historias de amor historias personales de amor como las que me has contado antes pero he estado presidente y habiendo sido presidente sé lo que puede desestabilizar al equipo unas declaraciones diciendo quiero este jugador quiero este otro ¿qué ocurre? que si yo digo un nombre ese nombre sale ya el doble de caro y además la persona que tengo dentro el jugador que tengo dentro digamos estamos reduciendo su valor ¿no? a partir de ahí no hay que desestabilizarlos hay que motivarlos por lo tanto a mí me verán siempre al lado del equipo al lado del equipo técnico porque es lo que tenemos y te digo no hay jornada no hay no hay temporadas de transición y ahí hay que motivarlos al máximo y me veo capaz de motivarlos otra cosa es como te he dicho los resultados fijarán el margen que ellos tienen pero sobre todo que no se diga que desde la presidencia del Barça aunque sea un precandidato insisto que he sido presidente y sé lo que desestabiliza cualquier comentario cualquier de personas que puedan a la corta estar en mi caso dirigiendo al club ¿no? porque en este sentido todo lo que sean los agentes que inciden directamente en el mundo del fútbol y en este caso una precandidatura que una persona que ha sido presidente yo creo que desestabilizaría alguno dirá es exagerado no es cierto los jugadores que te crees que no han disfrutado con la lona han disfrutado pero mucho pero mucho tanto como todos los jugadores os lo puedo asegurar entonces cualquier comentario que hacemos fuera ellos son muy listos muy intuitivos y si no lo oyen ellos su entorno se lo dicen y no quiero permíteme que no no entre en ese en esos comentarios porque creo que desestabilizaría Aina, Ivano vamos bueno a mí me gustaría sacar el tema de la cantera porque me parece que se ha perdido en los últimos años y que es muy importante y bueno está claro que para usted es muy importante también pero me gustaría saber cuál es su plan para volver a tener a los de casa como protagonistas en el primer equipo te comentaba antes lo del centro de excelencia deportiva yo lo que quiero hacer es yo creo que trabajamos bien la masía la cantera en nuestro mi tiempo de presidente pero ahora le tenemos que dar digamos una vuelta más y hacerla más profesional hacerla aplicar la tecnología también a toda la metodología de formación de formación también tener para mí las instituciones y todos los proyectos los hacen las personas fundamentalmente tener las personas adecuadas en estos puestos los tenemos y sobre todo eso la filosofía es la de siempre el chico la chica que llega a esta fábrica de sueños que es el Barça lo que tenemos que hacer es formarlos como personas para que sean grandes futbolistas talento lo tienen lo que hay que ir es alimentando ese talento hay que ir acompañando ese talento hoy en día todo está muy profesionalizado y te vienen a muy corta edad ya con sus agentes ahí tenemos que hacerles entender que primero se han de formar bien como personas y hablando de jugadores o jugadoras que llegan a una edad muy temprana y formarlos como personas aprovechar su talento e ir haciendo que mejore ese talento y sobre todo acompañarlas de una tutoría de un mentoring que los vaya acompañando en su carrera profesional y evidentemente que tengan un trato personalizado cada uno de su carrera profesional saber desde que entran en el Barça que es lo que queremos de ellos que es lo que que objetivos tenemos para que ellos oye llegan pueden llegar todos pueden tener talento del primer equipo del Barça pueden tener el nivel pero llega un momento que por circunstancias que pasa que el primer equipo pues ya tiene determinados jugadores en esas posiciones y ese chico que ha trabajado mucho y se le ha acompañado puede ser que en el momento que tendría que dar el salto al primer equipo no puede porque está un Xavi o un Iniesta o un entonces hay que darle salida a esa carrera profesional que esto no lo hemos hecho y ocurre lo mismo con las jugadoras no lo hemos hecho no lo hemos sabido hacer no lo hemos sabido hacer en el Barça nunca ha sido un equipo vendedor no lo hemos hecho bien y yo aquí creo que hay mucho camino por recorrer y hay muchas líneas de negocio que se podrían aprovechar también para obviamente en beneficio del club tenemos unas grandes referencias de la cantera a Aina tenemos a bueno es que los diría a todos porque además los he tenido ¿no? Víctor que Puyol Xavi Iniesta Busi Sergi Roberto Sesc todos ellos Pedro Boyan evidentemente Miguel Ángel Messi entonces que no digo si llaman Miguel Ángel Messi se llama Leo pero Miguel en el día de la casa me han hecho recordar vale entonces te iba a decir Boyan por ejemplo Yurkera hasta los que digamos todos han influido mucho y jugadores y jugadoras se han de han de ver en ellos una referencia y para eso cuando debuta un jugador en el primer equipo ahora que debutará Conrad o ha debutado Mingueza o ha debutado Pedri o Ricky esto es un mensaje a la cantera extraordinario extraordinario y hemos de dar muchos mensajes de estos porque nos hacen ser también un club singular y mi plan para mí uno de los pilares principales de nuestra propuesta es el tema Masía siempre ha sido una referencia y la vamos a potenciar al máximo y más que creo que es la manera que podemos competir frente a estos clubes que tienen pues un magnate de otra industria del petróleo por ejemplo y que bueno van poniendo dinero en el club a medida que se lo van unos cuantos gastando y que van comprando jugadores evidentemente que tenemos que estar al caso del mercado y otra cosa que tengo que tenemos mi candidatura muy fuerte es que como tengo la experiencia de ya haberlo hecho en el mundo del fútbol los agentes potentes de jugadores hombre yo creo que están también ilusionados con que vuelva porque sí porque he hablado con todos y todos están ofreciendo ¿entiendes? y digo oye no voy a hablar de jugadores no voy a tocar este tema dejémoslo en stand-by y lo que primero es se tiene que reorganizar todo Jan vamos ya con las últimas preguntas si nos permites el último turno me pregunta cada uno y luego despediremos con una pequeña nada son preguntas rápidas que deberá responder sí o no para acabar muy rápidas pero antes te quiero preguntar por un tema en el que aquí sí que ya se me hincha la vena y me caliento porque se trata de la junta anterior de la junta directiva lo llevo sufriendo más de cinco años y es la política de comunicación una política de comunicación que para mí es equivocada desde hace muchos años en el club y yo me preocupa quiero saber si tú llegas a presidentes y vamos a seguir con esa misma política de comunicación directamente para dejar el programa ya y dedicarme a otra cosa tranquilamente así de claro te lo digo o si realmente tú vas a poner remedio vas a poner una solución a lo que está pasando en el club con la política de comunicación hay dos cosas una muy fácil una muy fácil es decir en prensa tenemos sport tenemos mundo deportivo en fin estamos ahí peleándonos como podemos en redes sociales estamos igualando puertas gracias a gente como Víctor Palacios como Adrián y otros grandes youtubers y grandes profesionales pero claro en radio y en televisión no tenemos absolutamente nada hay culés de primera y culés de segunda lo que tenemos es un Barça Televisión de pago mal traducido de una forma cutre en fin o sea yo creo que los culés de fuera de Cataluña que son 10 millones también merecen un servicio eso por un lado y en segundo lugar a 2020 habemos programas youtubers etcétera que nos partimos la cara por el Barça y resulta que en las ruedas de prensa no nos dejan ni preguntar entramos en una rotación Dios sabe cómo hacen esas rotaciones ellos cómo eligen si por intereses si por enchufismo o si por amiguismo pero a día de hoy todavía no nos dejan preguntar solo rotamos cuando yo creo que lo lógico es que pregunten los grandes medios después los que nos partimos la cara por el Barça que difusión tenemos y bastante más que algunos de los que están preguntando y después que roten con quien quieran ¿cómo ves tú este tema? vaya bronca vaya bronca le han metido a él pobrecito no, no solo explico solo explico porque quiero saber si eso va a cambiar porque si no yo me retiro yo lo veo como más que una pregunta una argumentación que la tengo presente que la recojo y además te diría una cosa cuando hablo de que en mi Barça cabe en todos es porque no es una un eslogan es una declaración de principios y el que cabe en todos es todos socios socios aficionados aficionadas piensen como piensen y sientan como sientan y también lo hago extensivo a los medios de comunicación además yo te digo una cosa yo creo que estáis haciendo un periodismo muy directo muy joven muy moderno y que me gusta o sea yo me estoy pasando bien ahora ¿me entiendes? o sea yo me estoy joven ya quiero devolver la lección de los historiadores sobre todo lo de joven me viene yo tengo juventud volada por un tubo pero juventud entonces a partir de ahí ¿qué pasa? yo creo que sois muy directos que tenéis una manera de hacer las cosas que es muy moderna y el Barça que yo quiero es un Barça que bueno que tenga alegría y que entre de nuevo en la modernidad que sea innovador evidentemente profesional pero yo creo que es evidente que todos cabemos y por supuesto en los medios de comunicación cabéis todos y con independencia del modo en que comuniquéis y yo aquí he pensado una cosa que yo cuando estuve en el Barça pensé Ergaunes aquí no me caso con nadie y luego pues también fue una forma de que entonces me daban todos no sé cuál es la fórmula Miguel Ángel pero lo que a mí me gusta es que soy un demócrata convencido y sigo pensando eso de que cabe todo a mí me importa que me pregunten nada y lo que intentaré siempre ser respetuoso actuar con máxima transparencia en interés siempre del club y oye que seguro que nos veremos si tengo el honor de presidir de nuevo el Barça nos veremos en las ruedas de prensa Jan yo si si me permites el atrevimiento si sé cuál es la fórmula no te la diré aquí si quieres lo hablamos fuera pero si te puedo asegurar que por mi experiencia en estos años sé cuál es la fórmula lo que pasa es que hay que tener lo que hay que tener para aplicarla bueno pues yo creo que lo que hay que tener lo tengo y necesito que me expliques la fórmula bueno venga va que hago mi última pregunta muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son usted bautizó a cierto a cierto sector de la prensa de Madrid en su día como mediática caverna mediática españolista yo le quería preguntar ¿hay caverna? ¿piensa que hay caverna mediática catalanista también? yo creo que hay caverna mediática en Cataluña también pero catalanista no yo la veo más españolista en Cataluña pero bueno esto lo veo así yo recojo rápido a Víctor y sigo con la línea un poco se ha presentado ya perdona Víctor cuando ha hablado de que hay algunos que solo dije yo en una trubada de peñas estaba en Hospitalet además estaba en una trubada de peñas con socios con peñistas de todo el mundo y bueno estábamos pasando un mal momento te tengo que decir porque estábamos sufriendo una crisis de autocomplacencia una crisis deportiva pero que el club estaba sólido estaba robusto económicamente ¿sabes? entonces iban al degüello y eso fue un poco para defender el modelo y dije oye es que están escribiendo cosas para tumbarnos y realmente pues el club tal y fue una una crítica pública que dice así que algunos que muchos de ellos yo sabía que no eran del Barça y escribían del Barça porque si no no los leía nadie ¿entiendes? y eso lo dije y bueno es lo que os decía antes que en los medios nunca he encontrado la fórmula menos mal que Miguel Ángel me la dirá tranquilo con eso con eso iba yo rapidísimo siguen escribiendo los mismos ya o sea seguimos con la misma rueda esta o sea siga habiendo gente que no es del Barça y escribe del Barça para que los lean bueno sabes que pasa que cuando no ganamos pues está más tranquilito ¿entiendes? o sea que prefiero ganar y que estén exitosos porque así bueno nos veremos muy bien de momento estos de momento estos pues bueno que que vayan que vayan pensándose que si volvemos que tengo ganas de verles yo por último me gustaría saber cuál es su opinión sobre la gestión de un talento descomunal y joven formado en la Masía como Ricky Puch bueno a mí todo lo que todo jugador que salga de casa merece un cariño un trato especial yo creo que tanto Ricky como Pedri como Ansu tienen una calidad extraordinaria yo creo que esto nadie lo discute Aina que ahora no te estoy viendo por pantalla pero bueno me imagino que estás ahí y eras la más guapa de los cuatro con diferencia pero en cualquier caso es un talento es un talento y sabes que me gusta mucho que juega sonriendo y es muy descarado y y bueno igual que me encanta Pedri y me gusta mucho a Ansu a ver si se recupera pronto Ansu y empezamos a tener pues otra vez una Masía con con jóvenes porque son muy jóvenes pero que tienen un gran talento y tienen un porvenir extraordinario lo que ocurre es que también tenemos que que no hacer según que elogios desmesurados porque esto a veces les perjudica generándoles una una presión añadida y aunque parezca que no la tengan la tienen ahí está el entrenador que tiene que hacer un muy buen trabajo Jan ya para despedir simplemente unas preguntas muy rápidas has de contestarme con sí o no y son cuatro en la cuarta será un número la primera el Real Madrid es el equipo más tramposo y ayudado de la historia del fútbol ¿tú qué crees? que la ayudan seguro y eso seguro que la han ayudado mucho es que pasa que yo me acuerdo que cuando era muy joven oye en tiempos de había un presidente del colegio de árbitros que se llamaba Plaza y oye que y el Madrid tenía un equipo de jugadores que eran en los típicos extremos yo me acuerdo por ejemplo de Amancio que oye era pisar el área y no sé tenía una historia también de amor ese hombre con el área porque amen a penalti penalti fijo y oye lo que nos ha hecho sufrir estas cosas en nuestra memoria tenemos eso al menos los de mi generación yo estuve 11 años sin ver ganar el Barça desde que nací hasta que no cumplí 11 años no vi ganar el Barça por eso que todo lo que hemos hecho estos años y del cual pues yo me siento partícipe de que mis hijos en fin por ejemplo se han instalado en la victoria han vivido en un Barça que ha sido pues un sueño pero no siempre ha sido así y bueno sí que históricamente pues ha sido un club que ha tenido pues digamos el favoritismo o por lo que sea el cierto beneplácito en este sentido ¿no? pues sí segunda pregunta Bartomeu es el peor presidente de la historia del Barça ¿sí o no? Miguel Ángel no lo voy a valorar yo la junta saliente hizo una mala gestión y además tuvo el COVID que también pues ha crecido agravó esta mala gestión ¿no? esto la historia nos juzgará a todos tercera pregunta va sobre Florentino Pérez el Messi de los despachos yo quiero saber si consideras que Florentino Pérez consigue más títulos y más balones de oro en los despachos o en el campo yo creo que todo eso se consigue en el campo y lo que sí que yo me comprometo a que todo el trabajo que se tiene que hacer en los despachos estoy ahí también para hacerlo última pregunta te voy a decir cinco nombres el número que me des es muy importante porque de estos cinco nombres tú me debes decir los que van a acabar en el Barça contigo Xavi Iniesta Mascherano Puyol y Jordi Cruz ¿has dicho cinco? Xavi, Iniesta, Mascherano Puyol y Jordi Cruz yo creo que todos ellos tienen la personalidad y los conocimientos más que suficientes y necesarios para en un momento de mi mandato presidencial y me haría mucha ilusión que fuera así por el reconocimiento que representaría para ellos podrían estar vinculados al Barça 5 de 5 como decía Pique Estaba haciendo yo así porque digo Miguel Ángel hay como me saque más preguntas porque es que las saca de todos los sitios las preguntas saca una saca otra pero así den la puerta muchísimas gracias y mucha suerte muchas gracias Víctor un placer un fuerte abrazo muchas gracias Jan un fuerte abrazo un placer crack Miguel Ángel Ruiz Aina y Adrián Sánchez espero que os haya gustado esta entrevista este especial con el precandidato Joan Laporta si es así ha dado un fuerte like suscribíos y nada como siempre nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien adiós chau 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 ¡Gracias!